¡Muy buena gente! ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a mi canal. Yo soy Richan y hoy les traigo un nuevo capítulo de la serie de Forager. He de comentarles que he estado jugando un poco fuera de cámara porque estaba volviendo como muy largo el hecho de liberar las nuevas islas. Así que me puse a farmear un montón de objetos, me puse a venderlos y conseguí algunas cositas para poder mejorar nuestras armas, para poder otorgar otro objeto al museo y he descifrado esto. Yo lo hacía con este, ¿no? Yo agarraba y lo golpeaba con el pico y en realidad no. Bueno, ahora ya no está porque ya salió el cofre, pero la forma correcta de hacerlo era que acá había un cartel que nos daba unas notas. Recuerden que en la música, en las partituras, todas las notas que están como más por arriba son notas como más agudas y todas las notas que estén más por debajo son notas más graves, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿ven? De todo esto, este es el más agudo y esto es lo más grave, ¿sí? Entonces, bueno, yo no lo podía descifrar porque yo lo hacía al revés. Empezaba por este, creo que era así y en realidad tuve que empezar por este. No sé, cuestión que prueben ustedes, elijan a uno y empiecen de este lado para allá o como sea y bueno, ahí me salió el cofre este, ¿sí? Que vamos a ver cuál es el objeto recompensa de esto y ya después les voy a mostrar un poco todas las otras cosas. Como pueden ver, también tenemos un punto de habilidad ahí pendiente. Pero bueno, vamos a esto y vamos a abrir... ¡Ojo! ¡Oh! Gafas del empollón, aumenta de la experiencia, recibieron un 20%. ¿Las quiero? ¿Las quiero? ¿Dónde las tengo? Ya las tengo. ¡Oh! Me falta un objeto. Un artefacto. Que no sé cuál es. Y de los sellos, me faltan tres sellos. Y acá me falta un objeto que no sé cuál es. Muy bien. Eh, bueno. Bueno, lo que también quería mostrarles es que he encontrado este, ¿sí? Hemos encontrado este que no sé cómo se llama. El Ankh hundido, ¿sí? Entonces nos vamos a venir por acá. A ver si es... También quiero que me den el huevo de oro, las gallinas. Porque me dieron uno, lo vendí y no me di cuenta. Creo que lo tenía que colocar en... Lo tenía que colocar en... En el museo, ¿sí? Entonces, bueno. Acá estoy yo tratando de completar todas las cosas. Bien. Vamos a poner pescado a hacer. Y acá tenemos otro horno que... Vamos a hacer un poco más de vidrio. Eh... Acá vamos a hacer un poco de hilo. Un poco, ¿no? Un poco mucho. ¿Sí? Y a ver si estas me dan un huevo dorado. ¿No me dan un huevo dorado ustedes? Por favor. Tenemos que cambiar también la ropa de nuestro... Nuestro viejito. ¿Sí? Eh... También he hecho varias cosechas acá. Pero ya medio que lo he abandonado un poco. Ya vamos a ver en un futuro cómo hacerlas. Quería mostrarles también que en los terrenos compré estos dos de aquí abajo. Que tenemos ahí una fábrica y un personaje que tiene un signito de pregunta. Y en esta otra de acá abajo tenemos ahí como un pedestal con un prisma. Un prisma romboidal. Vamos a decirlo. Eh... Levitando. ¿Sí? Y tenemos otro personaje ahí. Luego esta... Esta torre no la hemos completado, creo. Una de estas. Y nos queda 57.900 para poder comprar la otra tienda. Así que nos vamos a ir directamente a las habilidades. Y vamos a ver... Quiero buscar esta. La... Quiero que es el piedrívoro. ¿Sí? Que te permite comer minerales y gemas. ¿Por qué? Porque hay un logro que es cuando comemos una gema. Así que voy a intentar hacerlo ahora. Vamos a malgastar esto. No merece la pena por la cantidad de pesas que tenemos. Pero quiero ver si me lo da con un mineral. Por ejemplo. A ver. Esto no lo puedo usar. Bueno, no tengo ninguno por acá. Así que nos vamos a venir por acá. Y vamos a ir a buscar una gema. A ver. Vamos a sacar un topacio. Listo. Ahora quiero venirme por acá. Y vamos a usar el topacio. Listo. Y ahí está. Cómete una gema. Glotón. Y nos han dado... ¡Ah! Una recompensa de un zorrito. Chicos, nos volvemos furrosos. Venga. A buscar la recompensa. A ver la cabeza. ¡Ay! La del holo. Hace mucho que no la usamos. Ah. ¿Esta es la del zorrito, será? ¿O hay otra? Ah. ¡Mirá! Una momia. Ok. ¡Ojo! Un ojo. ¡Ey! ¡Tenemos fuego! ¡Guau! ¿Por qué tenemos tantos? ¿Me das la que yo quiero, por favor? Mirá. ¿Sabes qué? Cuerpo. Sin mochila. Ahí está. A ver si encontramos así. Ahí está la del zorrito. ¡Ay! Un zorrito Luffy. Un zorrito Hollow Knight. Un zorrito sin cerebro. ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Somos un zorrito ahora! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Vamos! Ese era uno de los logros que tenía anotado que quería cumplir. Porque bueno, a mí todos los juegos me gusta cumplir lo más que pueda los logros. Otra de las cosas que estuvimos haciendo también es juntar bastantes de estos escarabajos, creo que son. Polilla mortal de estos. ¿Por qué? Me dirán ustedes. Bueno, porque si nos venimos por acá, nos venimos por acá, vamos a sacar esto para obtener algunas cositas más. Muy bien, todo esto para nosotros. Vamos a venir por acá, vamos a hacer monedas. Listo. ¿Qué tenía que hacer yo? Les quería mostrar algo y ya me olvidé. ¡Ah! Acá estamos haciendo que me puse a buscar más de esto. ¿Sí? Aunque tarda un montón en hacer, pero necesitamos esos componentes electrónicos. ¿Sí? Y ya ahora tenemos para mejorar el pico o la espada. ¿Sí? Entonces vamos a mejorar este que necesita productos electrónicos. Y es polilla mortal 5, que ya tenemos un montón de polillas. Y el colmillo de demonios. Así que vamos a empezar por este mientras se van haciendo los otros productos electrónicos. ¿Sí? Y de paso ya vamos a ver cómo seguir fabricando otras cosas. Pociones, filtros de lagón, transmutación, no me interesa. Vamos a hacer más vidrio. ¿Sí? Acá esto ya terminó. Así que vamos a hacer pescado. Y en este que ya terminó vamos a hacer carne. Como para ir haciendo un poco de todo. ¿Sí? Esto está haciendo monedas, así que no nos interesa. Vamos a colocar antes de... ¡Ay! Antes de que nos gastemos... ¿Por qué hay tantas gallinas? A ver si una me da las cosas de oro. Ninguno, ninguno me da el huevo de oro, loco. Vení acá, vení acá. No te vayas. Si me das el huevo de oro, yo las voy a matar. Total, están espalneando una banda. Bien, vamos a venir acá. Hacía mucho que no jugábamos, Forager, gente. Todo esto ya lo hicimos. ¿Ven? Porque había dejado el huevo de oro acá. Y se lo teníamos que entregar a uno de los NPC. Bueno, tenemos todo completado. Excepto el de construir. Que nos faltan esos dos que se hacen en la fábrica. Y acá hemos encontrado el ankh, ¿sí? El ankh hundido. Nos queda la calavera esa rara, el huevo y otras cositas más que todavía no las hemos conseguido. Así que nos vamos a ir a farmear un poquito más eso. Y vamos a explorar un poco las islas nuevas. Aunque debería de vender varias cosas. Todo esto se van, ok. Mira, vamos a vender las anclas. Las llaves no. Esto sí, esto sí. Esto también. ¿Qué más podemos vender? Mira, esto también lo vendemos. Las semillas podría, pero no. Hay muchas cosas que puedo vender, pero no estaría acá. Obteniendo el rédito que necesito. Vamos a vender ahí para tener 10. Tenemos poquitos acá. Bien. Vamos a vender esto. Perfecto. 38.000. Nos faltan un montón. Ven a este le tenemos que dar el huevo. Y hay un montón de cosas que todavía no hemos conseguido, ¿sí? A ver. Nos vamos a venir por acá abajo. Si podemos cruzar, porque estamos como un poquito complicados. Así que vamos a guardar estos escarabajos. Porque siempre viene bien tener escarabajos. Lo que sí vamos a hacer es venir a la agricultura. Puente. Y vamos a hacer puentecitos para cruzar acá. Ahí no me deja. Esto sí. Ahí para que podamos cruzar. Acá hay un montón de gente. Y estos están unidos. Así que vamos a hacer como un poco para unir acá. Listo. Bien. Vamos a ver un poco qué nos depara esto. Ya estamos en la parte final del... ¡Ay! Encima vamos a usar la espada, ¿sí? Ya que estamos. Vamos a venir acá a matar a todo esto. Ya que casi nunca usamos la espada. Siempre usamos el pico porque no es lo más fácil de hacer. No me... No vengan a molestarme haciendo esto, loco. Qué pesadilla. Mira, acá hay otra. No puedo cruzar con él. Bueno, ya murió. Hola, señor. Dice... No me gustas. Déjame en paz. Te daría una misión. Por eso es justo lo que los desarrolladores querían. Y no puedo dejar que se salgan con la suya. No me gusta. Déjame en paz. Bueno. No me molestes. Lo que quiero hacer es... Primero, minar todo esto. Aunque nos cueste. No, cueste no. Cueste. Habla bien. Cueste. Modula con la voz. En fin. ¡Que casi lo rompo! Ahí está. A ver qué nos da esto. Dice... Elegir beneficio. Mercader. Vende objeto al doble del precio. Colono. Compra terrenos que cuestan un 50% menos de la moneda. Mira. Por ahora necesito este para poder comprar de una vez por todo el terreno que nos falta. Se supone que si cueste el 50% menos, nos tiene que costar, digamos, unos 24.000, 25.000. Vamos a ver. Y ya deberíamos de poder... Acá está. Muy bien. 28.900. ¡Ojo! ¡Compre todos los terrenos! ¡El imperialista! Ok, ok. Ya está. Bueno, no me preocupa. He comprado todas las cosas que necesitaba, así que cállate bien. Vamos a venir por acá. Vamos a seguir farmeando esto que necesitamos hacer bastante tela. Ahora vamos a capturar todo esto para tener más de estas cositas, de estas cositas, de estas polillas. Todas las luces estas vienen bien, así que nos las llevamos nosotros y vamos a hablar con este señor sin antes venir a farmear esto. Nunca hice un capítulo que avanzara tan rápido en el Forager. Se nota que estamos terminando. ¡Hola! Soy un ingeniero. Dice... Después de saber que soy listo y presiento que te he dicho a qué me dedico a pesar de que... Ok. De forma ya que soy mejor, por favor, tráeme algunos minerales. ¿Qué necesitas...? Oh, pero sí, eso tarda un montón, amigo. Fibre de vidrio. Necesitamos plástico. Y para hacer plástico... Necesitamos aceite embotellado. ¿Cómo sacamos aceite embotellado? Fija receta... No, eso nos va a... Bueno, hermano, ya te voy a comer, eh, que tenés un hueco en la panza. Ok. Eh... Me preocupa eso, aceite embotellado. ¿Lo tendremos que fabricar en la alquimia o cómo no? Mirá, a mí no me vengas a molestar, ¿sabes? No me minerales. Ok, venga para acá, venga para acá, que ustedes valen bastante dinero. Ok. Nos venimos por... ¡No rompas eso, zorrito! Bien, todo esto para acá. ¡No! Pero... Si tenés un pico, ¿qué tenés que romper? ¡Las rocas! ¡Zorro! ¡Las rocas! Hermano, ¡las rocas! ¡Tanto te cuesta! Ok, vamos a traer maderita para nosotros. Ups. Tenemos absurda cantidad de madera. Ok. Esto... Yo no sé qué tengo que hacer para que esto se habilite. Así que vamos a ir para allá. Ok. Ah... Vamos a ver esto. Venga para casa. Ok. Este ya lo completamos. Vení. Ok. Otro más ahí. Eso no podemos capturarlo. Muy bien. Venimos hacia abajo. Y esto no lo hemos completado. Así que podemos ir a completar. Si querés. Vamos a ver si por acá encontramos aceite. A ver. Vamos a activar el combate. Puedes matar a este. Bien. Combate. Recibes bonificación de punto de experiencia al matar al enemigo. Solo puedes hacer un obelisco activo. Ya sé lo que es un obelisco activo a la vez. Bien. Pues vamos entonces. Rompe esto. Y vamos a romper ya que no puedo con el TOG. Ahí está. Vamos a hacer esta... Esta dungeon. Dice... Templos de fuego. Ok. Vamos hacia adelante. Ok. Creo que... ¡Ah! ¿Me van a dar calaveras ustedes? ¿Me van a dar calaveras ustedes? Ok. Acá el cofre. Dame las quemas. Mirá. Esto lo vamos a vender. Esto lo vamos a vender. Y... Esto. Hermano. No. No luces. Bueno. Ya estamos todos. Ok. Para acá. Huesos no... Ok. Ok. Vamos a... Se pueden morir todos. Aquello está cerrado. Así que tenemos que venir por acá. ¡Ojo! ¡Una llave! ¿Abres esto? No. Ok. 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 Acá tenemos un código. Son seis. Vamos a ver si encontramos... En otro lado... Un código. Vamos por acá. ¡Eh! ¡Acá abría! Fuera. Muy bien. A ver. Muy bien. Muertos. Esto está cerrado todavía. A ver. ¿Me dan la calavera ustedes, mugrosos? ¡Ah! 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 ¡Rayos! Ok. Seis, siete, ocho. Pero... Otra llave. Ven conmigo. ¿Qué abrimos? ¿Esto? No. ¡Ah! ¡Me están destruyendo! ¿Esta? ¿Esta? No. Recuerden que nosotros tenemos vampirismo. O sea que hay... Tampoco. ¡Dios! Acá tampoco había llaves. Acá tampoco había llaves. Y acá tampoco. Ok. Vamos hacia el principio. ¡No! ¡Me la puse de vuelta! Allá me dijiste que no. Ok. Ok. ¡Ah! ¡Acá está! ¡Claro! Tiene el color. Me falta la verde. Ok. Vamos con la llave verde. Tenemos que ir a una puerta verde. Bien. Más gemas. No tengo espacio para esta gema. Así que... Vamos... A vender el chile. Porque tampoco es que... Sea tanto el beneficio. Vamos a buscar la puerta verde. Acá no está habilitada. No. Esto es para salir. Ok. Vamos hacia arriba. Que no recuerdo dónde estaba la puerta verde. Tiene que estar por aquí. Acá está. Ok. ¡Uh! Cofre gigantesco. Vara de fuego. Úsalo para acribillar objetivos y enemigos. ¿Cuál es la vara de fuego? ¿Esto? No. ¡Ojo! Amigos. Eso me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. O sea que esa vara de fuego yo la puedo usar. Quizás... ¡Oh! ¡Olé! Bien. Estos son para abrir y cerrar. Pero no he encontrado un código en realidad. Bien. Si yo vengo acá... ¿Cómo era que hacía esto? ¿Cómo era que hacía esto? Ahí está. Prendiendo su fuego. ¡Eso! ¡Vamos, Richan! Vamos para allá. ¡Más copes! A mí. Bien. Nos quedan tres llaves más. Vamos a venir por acá. Para allá no hay nada. Vamos a buscar... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuera, fuera! Esto todavía nos falta. Por acá había otra puerta. Acá está. Entonces... Como somos idiotas... Que no sabemos... Ok. ¿No me lo da? Pero... Ahí está. No, amigo. Ahí está. Dios lo que cuesta hacerlo con el joystick. No saben lo que me cuesta coordinar... ¡Ay, yaditas! Las libero. Bueno, las libero. Acá está, acá está. Ok. Tenemos... Voy a anotarlo. Tengo un cuadrito. Tenemos... Dos puntitos. Son seis códigos. Luego tenemos... Tres. Luego tenemos uno. Luego tenemos cinco. Luego tenemos cuatro. Y luego tenemos... Seis. Ahí está. Uno... Ok. Ok. En la de ocho tenemos que poner seis. Vamos a ir buscando habitación por habitación. Acá no hay nada. Entonces volvemos hacia acá. Acá... ¡Ay! Vea. Pero, por favor. Acá tenemos otra habitación. ¡Dale! Dejame cruzar que me están destruyendo. ¡Oh! La habitación del final. Ok. Bien. Acá. ¡Ah! Acá tenemos ocho. ¿Y cuál pongo de todas? Cinco no. No queda. Cuatro al medio no. Seis tampoco. No lo sé. Vamos a ver en las otras habitaciones. Ok. Esto no se puede hacer nada. Así que nos venimos por acá. Vamos a avanzar por acá. Ok. El jefe. No voy a ir al jefe aún. Ok. Vamos a venir por acá. Bien. Me pregunto. Ok. Acá tenemos seis. Pero... ¿Cuál es este? Porque tenemos un montón de códigos. ¡Uy! ¡Qué zafé! Me pregunto cuáles serán... ¿Dónde estarán los códigos? ¿O estarán como adentro del jefe? A ver. Vamos a ir a donde esté el jefe. Para mí hay cosas que tengo que hacer antes. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Esto no muere? Pero... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Me voy a... Me voy a... Me voy a priorizar destruirte a vos. ¡Mira cómo salieron los traidores estos! ¡Ah! ¡No te morís! ¡Estás sacando un montón de estos! ¿Y encima me están sacando desde afuera de la duncho? ¡Ay por Dios! ¡Cuánto! ¡Cuánto! ¡Vibro el mando! ¡Es el papá demonio! ¿Por qué no te morís? ¿Y pero estos... Idiotas que hacen? ¡Eso! ¡Casador de demonios! ¡Completa el templo de fuego! ¡Sello de fuego! ¡Tenemos uno más! Aumentan los puntos de salud máximos. Ok. Tenemos un código. Que no sé si se usa en esta o en otra. Pero vamos a buscarlo. ¿Qué sorriso nos trajo suerte? Uy ya 24 minutos hermano. ¿Qué me estás contando? ¡Ah! ¡Mirá! ¡Acá hay cuatro! ¡Cuerdo! Es que... No compré. No compré esto gente. No comprendo. Vamos a ir hacia el otro lado. A ver. A ver si se mueren. No me dejan de molestar. Bien. Acá tenemos. Tres abajo. ¿Tres abajo? Ok. ¿Tendremos que apagarlos a todos? No creo que sea tan fácil así. Me parece que no es correcto esto. Acá mira hay un código. ¿El último? ¡Ah! Salita. Pero bueno. Acá tenemos... ¿Qué es esto? ¿0, 5, 4? ¿Uno? ¿Qué es eso? ¿Un 6? ¿Un 8? ¿11, 5, 4? Bien. 11, 5, 4. Vamos a ver dónde más hay código de esto. Acá no tenemos. Ahí tenemos uno. Esto también ya está hecho. Ahí no hay nada. No hay nada. Ok. Acá tenemos otro. 3, 7, 2. Me falta un código más. 10, 9, 12. Y me falta el último código. ¿Qué dónde está el último código? 10, 9, 12. ¿Estará por ahí metido? Yo no lo estoy viendo. ¿Ustedes lo están viendo? Me falta el código de la izquierda. Y no lo estoy encontrando. ¿Estará en alguna de estas islitas? No, no. Hay que entregarle 5 estrellas a aquel señor. Ok. Y este tampoco lo hemos hecho. Vamos a venir por ahí. Dame esto. Vamos a hacer todo esto. Listo. Ok. Venimos por acá. Venimos por acá. Ay. Ay. Que me dejen cruzar. Me falta un código, gente. Y no sé dónde está. Pero bueno. Es. Es esto, supongo. No sé cuál es. Creo que bueno. ¿Podemos frenar? Por favor. Déjame frenar. Ok. Lo voy a buscar al código que me falta. Pero yo creo que. Arriba y más. Y no me deja verlas. Vamos hacia arriba. Y. Vení. Que allá me falta. Tengo que ascender bien. Que pesadilla que sos loco. Ok. Am. Allá tengo que subir. Bien. Ay. Qué manera de abrir cosas acá, bro. Déjame avanzar. Quiero ver dónde está el código. Ok. Por acá no está. Me gustaría que esto. Rompiera las cosas más fáciles. Hay un cofre. Hay un cofre. Ojo. Tendremos que traer el pico de fuego acá. O tendremos que cumplir otra cosa. Nos podemos mover, por favor. Ahí está. Por favor, avanza. Ahí está. Ay, perdón. Oveja. Quiero avanzar, por favor. ¿Por qué es tan difícil avanzar en la nieve? Ok. Acá no hay código. En esta mina me falta. Pero no creo que haya código. Porque los códigos están abajo. De cada isla. A ver. Ok. Por acá no estará. Me faltó un código y no sé cuál es. Avanza, avanza. No, chicos. Ya lo voy a buscar y lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Pero por ahora vamos a ir dejando el capítulo por acá. Espero que les haya gustado. Recuerden que una forma gratuita de apoyar el canal. Es viendo los videos completamente. Suscribiéndose al canal y dejando algún me gusta o algún comentario. También recuerden que me pueden seguir por mis redes sociales como Instagram, Twitter, Twitch y Tik Tok. Y que si quieren apoyar económicamente al canal lo pueden hacer a través de los links que les dejo en la descripción. Formando parte de los miembros del canal o suscribiéndose al canal de Twitch. Sin nada más que decir, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau.